Hola amigos, este video es diferente, este video para ayudar, este video es para que tú me ayudes a ayudar, para que podamos dedicarle por lo menos este cierre de año a las personas que más nos necesitan, niños del Perú, ancianitos del Perú, que han tenido un día, un mes, un año difícil. Seguro lo seguirán teniendo, pero quizás por esta vez podamos darle una alegría. Juntos podremos. Ya es una actividad que venimos haciendo hace tres años, inicialmente solo en YouTube, ahora vamos a hacer YouTube y TikTok. Esperamos que ambas comunidades puedan juntarse y hacer algo bonito. Lo que solemos hacer es la Fosatón Navideña 2023, ya hemos hecho el año pasado, el año pasado. Aquí están las imágenes de los videos que quieren verlo, lo pueden encontrar en YouTube. Una feliz Navidad para los niños y ancianitos. Con lo recolectado, brindaremos regalos, panetones, chocolatadas y más sorpresitas. La actividad va a ser el día 23 de diciembre, pegadito a Navidad. Vamos a recolectar fondos desde el 5 hasta el 20 de diciembre. Sé que siempre esperamos el último, pero mientras antes sea, va a ser mucho mejor. Para poder ya presupuestar todo y saber a cuántos niños podemos abarcar, a cuántos ancianitos podemos darle esa alegría. Y obviamente, esta actividad, espero contar con tu apoyo y obviamente vamos a hacer una evidencia para que veas tu aporte, así sea mínimo o mucho o lo que tú quieras, va a servir. Y veas de que realmente valió la pena. Y vamos a hacer cosas bonitas para los niños. Están los medios de ayuda, está el Yape Plin, está el PayPal, está la cuenta BCP, la cuenta interbancaria, así que tienes de otro banco para que hagas la transferencia. Y cualquier consulta, escribes ahí al WhatsApp. Así que no te olvides, espero contar con tu apoyo del 5 al 20 de diciembre. Por si acaso, en Instagram está toda la data que puedas necesitar. Instagram soy fosa, que ahí vas a poder encontrarlo. Está como, es la primera publicación, está recontraficada, así que anda para allá. Ayúdame a ayudar, ayúdame a que sea un lindo fin de año. Cuento, cuento apoyo. Esperemos que ya podamos lograr cada vez más personas. Nos hemos ido subiendo año a año, así que esperemos que este año sea algo más. Soy Tomío Fosa, espero que puedas ayudarme a ayudar. Vamos en el siguiente video. Chumba.